Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con el bloqueo de los accesos del centro comercial de La Huerta, estudiantes de las 8 normales de Michoacán realizaron su tercera movilización en 8 días para exigir la cancelación de 84 órdenes de aprehensión que les fueron giradas por quema de autobuses en el 2012 y daños a inmuebles de partidos políticos en el 2014 Las actividades que estamos emprendiendo ahorita como organización de Noem de todas las normales de Estado de Michoacán van encaminadas en relación de las órdenes de aprehensión que tenemos en contra de todos los compañeros de aquí desde las diferentes normales, que son todavía 48 procesos a raíz de la represión de Tiripetio del 2012 Encapuchados y armados con palos y piedras, los normalistas exigieron también la cancelación de 18 órdenes de aprehensión que liberó la Procuraduría de Justicia de Michoacán en contra de comuneros de Calzón Sin quienes también estuvieron involucrados en actos vandálicos al apoyar a los estudiantes Para Cuasar TV, Sandra Saenz Varios millones de pesos que fueron invertidos en la primera etapa de credencialización del IMSS podían terminar en la basura En Michoacán, el delegado del instituto reconoció que el programa quedó desactivado y a nivel central no se les ha informado si podría reactivarse Es un proyecto que se hizo hace 3, 4 años y que ya no se le dio continuidad no hay ya programa de credencialización, te refieres a la credencial a DIMS ya no se está llevando a cabo, actualmente hay otros mecanismos para identificación y verificar la vigencia de derechos En entrevista, el funcionario federal destacó que ante la inoperatividad de este programa que en Michoacán solo logró otorgar la credencial a 515.770 derechohabientes 60% del total Ahora quien requiera la atención solo tendrá que presentar una identificación oficial para acreditar la vigencia de sus derechos Para Cuasar TV, Sandra Saenz Además del excomisionado Alfredo Castillo Cervantes También el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero Tiene responsabilidad en los resultados del desalojo realizado el pasado 6 de enero en el municipio de Apatzingán Manifestó María de la Luz Núñez Candidata de Movimiento de Regeneración Nacional a la Administración Estatal El gobernador Salvador Jara no está exento de responsabilidad Es culpable, tanto por omisión como por complicidad Pues el comisionado Castillo, quien aparece como responsable principal Es precisamente su impulsor Llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos A realizar las observaciones pertinentes de lo que calificó como una masacre Donde según cifras oficiales, nueve personas perdieron la vida La banderada de Morena manifestó que en caso de obtener la gubernatura Impulsará cinco propuestas, entre las que se encuentra Amnistía General a presos y procesados por motivos políticos La designación de un alto comisionado Y la despenalización del cultivo, trasiego y comercialización Y transformación de enervantes Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez Panistas del municipio de Purépero Presentaron una solicitud para que el gobierno federal y estatal Implementen un operativo en la zona Y se garanticen las condiciones de seguridad Durante el proceso electoral 2015 Hay las garantías para el libre tránsito Ya después de las 6, 7 de la tarde Y en donde evidentemente, ni por accidente Te encuentras un operativo de seguridad Los panistas de estos lugares Por supuesto que no confían en las policías municipales Y no confían en los elementos de la fuerza ciudadana Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez Con la finalidad de formar a alumnos Que aprendan a diferenciar la filosofía de la especulación Con la realidad Y al concluir sus estudios e ingresar al plano laboral Sepan conjugar lo aprendido en las aulas con la práctica La Universidad Vasco de Quiroga de Morelia Lleva a cabo las jornadas académicas De comercio internacional Cada uno de ellos se desarrolla En distintas especialidades Que están dentro del comercio internacional Es por ello que es importante Que los alumnos alcancen a identificar Cuáles son aquellas áreas de especialidad En las que ellos futuramente pueden laborar Durante dos días Las jornadas académicas se llevarán a cabo En la Escuela de Comercio Internacional de Lovac Con encuentros, debates Y tres talleres simultáneos titulados Lenguaje corporal en la negociación La imagen corporativa Y la exportación por vía paquetería Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán